Bienvenido a tu canal Mi Experiencia en Compras Aquí en un nuevo video vamos a mostrar una nueva promoción de Bonafone.com Compré en este caución un garrafón de 20 litros El líquido y el plástico Y una bomba para el garrafón, una bomba manual, que es esta Y bueno, los dos por un costo de 100 pesos Pago contra entrega, es envío gratis O sea, te llega directamente a tu domicilio Como yo soy cliente y además hasta me conocen Te llega directamente a tu domicilio Y cuando te entregan el garrafón y la bomba Ahí pagas los 100 pesos Y bueno, este cuesta 44 Creo que costó, ahí en el desglose viene un peso el garrafón Y 55 pesos la bomba Y bueno, vamos a hacer el unboxing y la instalación de esa bomba Para esto, bueno, vemos aquí la bomba Viene en una cajita Dice bomba para tu garrafón Para 11 y 20 litros Es una bomba manual, no necesita conectarse a la electricidad Ahí está Y bueno, nos dice, paso 1 Lavar antes de usar Conectar los tubos ABC Porque aquí voy a venir con diferentes tubos Paso 2 Enroscar en el garrafón Abrir la perilla Y después paso 3 Empezar a bombear agua y a un vaso Entonces vamos a destapar A ver que tiene Y bueno, lo primero que vamos a checar es Nuestra bomba Aquí está nuestra bomba Viene un plástico Ahí está Vamos a ponerla aquí ¿Qué más tiene? Y tiene los tubos Tiene 4 tubos Un tapón Una especie de cepillo para limpiar los tubos Y este tubito que es para el despachador Vamos a ponerlos aquí Lo que vamos a hacer es destaparlos Y esta es la bomba Y aquí nos trae una marca que dice Open Y look, look, open Imagino que es para Se le da vuelta para Ahí ya no se puede presionar Y ahí ya Ya es donde se funciona Tiene un seguro Para evitar que le den Ahí está el seguro Y le retiramos Y ya puedes aportar Y bueno, ahí está nuestra bomba Y aquí vienen los tubos Tienen tubos de diferente tamaño Aquí vienen diferentes tubos Esto es porque los tubos Se pueden adaptar a un garrafón Ya sea de 20 litros O a un garrafón de 11 litros Ahí está nuestra bomba Y lo que vamos a hacer ahorita es A continuación vamos a lavar Todos estos elementos de nuestra bomba La bomba incluido Lo vamos a desinfectar Para después armar E instalar en nuestro garrafón Y probarlo Entonces vamos a cortar un momento el video Los voy a lavar Y ahorita regreso para armar nuestra bomba E instalarla en nuestro garrafón Bueno, aquí ya lavamos Nuestra bomba de agua Bonafón Ya la lavamos Ya la dejamos ahí Que esté secándose Y ahora con un trapo Lo que vamos a hacer es Limpiar un poquito aquí Nuestra Nuestro envase Bonafón Ya lo desinfectamos Ya también lo lavamos Pero Ahora lo que vamos a hacer es quitar Y Y quitamos nuestra Esta Ahora miren Aquí yo tengo Nuestro spray Que es escudo Con el cual sanitizamos nuestras cosas Entonces Este es muy importante Ahora para armar la bomba Bueno Primero va este Que es el que se Se enrosca con nuestro Con nuestro Garrafón Ahí está Y aquí directamente ya se puede colocar La bomba Lo podemos colocar así O lo podemos Directamente colocarlo aquí Y lo enroscamos Está saliendo un poquito de agua Ahora Ahí está Ahí está enroscado Y ahora Vamos a colocar los tubos Tenemos dos tubos Este tubo por ejemplo Se coloca aquí Y se le trata de meter a presión Vamos a hacerlo Ahí está Y luego aquí va el otro tubo También lo tenemos que meter a presión Obviamente con las manos lavadas Previamente Ahí tenemos que meter la presión Ahí está Y aquí ya podemos medir la distancia Que tenemos De donde va A donde llegaría nuestro tubo Y vean Se ve que llega por aquí Entonces todavía le faltaría Para esto Lo que vamos a hacer es Añadirle un tubo más Que sería este Y supongo que este tubo Es para el garrafón De 11 litros Ahí está Lo metemos a presión Y ahora vemos Que tanto llega Que tanto llega Y ya está Hasta acá arriba Sí, llegaría perfectamente Hasta abajo Entonces ahora vamos a proceder A colocarlo Lo sumergimos Y vamos a empezar A enroscar Ahí está Un poquito de lado Y bueno Ya nos falta Nomás Colocar aquí Nuestro Bueno aquí tengo mi vaso Para probarlo Y nos falta colocar Este pequeño tubo Que es para La toma de salida Aquí lo colocamos Esta también entra presión Y trae su botón Bueno su tapón Para evitar que se sale el agua Aquí lo podemos tapar Así quedaría Y entonces ya Una vez que está colocado Bueno vamos a ver Vamos a probarlo Verificamos que está abierto Ahí se ve que está Abierto y cerrado Abierto y cerrado Abierto y cerrado Ahí está Es donde gira La perilla Le damos open Y ahora sí Agarremos nuestro vaso Y vamos a ver Que tal funciona Aquí es donde empezamos A bombear agua Y Y parla perfectamente Ahí está Funciona bien Nuestra bomba de agua Bonafone Y bueno Espero que te haya gustado Este video Del unboxing De nuestra bomba de agua Instalación Y prueba De nuestra bomba de agua Bonafone Te invito a suscribirte Es gratis Darle like al video Comparte Y si tienes alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y muchas gracias Gracias